Recuerdo, barrio querido, aquellos tiempos de mi niñez Eres el sitio donde he nacido y eres la curva de mi honrade Barrio del alma, Juan por tus calles, donde he gozado de tu encuentro Noche y día más viví, con tiernos fanzones y entre tus flores también lloré Qué triste recordar que en el corazón, al magro mío, enfermo estoy Al magro, al magro de mi vida, vos fuiste el alma de mis sueños Cuantas noches de luna y de fe A tu amor yo supe querer Al magro, gloria de los guapos Tu guarda y ti mi cohesidad Mi cabeza en la nieve cubrió Ya se fue mi alegría, como un rayo de sol Y seguimos con los dientes, los maestros Los que iba, vamos En tiempo ingrato dobló mi espalda y a mi sonrisa le dio frialdad Ya soy un viejo, soy una carga con muchas dudas y soledad Al magro mío, todo ha pasado Que eran cenizas de lo que fue Que se mantengo en tu alma, de tu querer sin fin Donde he nacido he de morir Alma agrodurcio, cariño dejo en el corazón Como recuerdo de mi pasión Alma agrodurcita, fuiste el alma de mi sueño Cuantas noches de luna en fe A tu amor yo supe querer Alma agrodurcio, cariño dejo amor Llorarte y mi poesía Y de cabeza la nieve cubrió Ya se fue a mi alegría Como un rayo de sol